Tengo un trencito que calamida Por estar viejito no podía calar Ahora tiene todo como mi radar Un motor de churro para acelerar Corre por los rieles como un huracán Y agarra las curvas con velocidad Que no se detiene por ningún lugar Pues se ha convertido en tren de calidad Caminando por el mundo Se la pasa el trencito Por la máquina de luto Y el cabús coloradito Caminando por el mundo Se la pasa el trencito Por la máquina de luto Y el cabús coloradito Y ándale mi pato Dile ya güey Uy sí Ándale con padre Vamos a ver Dile ya güey 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 Dile ya güey